El ministro ucraniano dio las gracias a España por todo lo que España está entregando y España lleva entregando el material que tiene disponible y vamos a seguir colaborando. Lo hacemos siempre, como he dicho muchas veces, en contacto con nuestros aliados, dentro de nuestras disponibilidades, los vamos a seguir haciendo y lo importante es que España tiene un compromiso con Ucrania porque ese compromiso con Ucrania es un compromiso para conseguir la paz. Pues desgraciadamente Putin no quiere la paz, Putin sigue atacando a Ucrania y mientras esto sea así, España dentro de sus posibilidades, que efectivamente España tiene las disponibilidades que tiene, pues vamos a seguir colaborando. En el tema de los carros de combate yo creo que nos podemos sentir satisfechos de la reparación que se ha hecho e insisto, vamos a seguir apoyando en lo que sea necesario dentro de nuestras disponibilidades y también con mucha prudencia, con mucha discreción. Por supuesto el gobierno ucraniano puede decir públicamente lo que está utilizando en una guerra, si ellos quieren, pero son ellos, porque yo siempre digo lo mismo, los que están pagando un alto precio con sus vidas son los ucranianos y no somos nosotros.